Revisando mis curiosidades, me encontré con una forma de multiplicar sin tener que memorizarse las famosas tablas. Así es que los egipcios multiplicaban a través de un método llamado duplicación y mediación, sin tener que memorizar esas famosas tablas. Por ejemplo, 348 por 25. Vamos a ir quitándole mitad a primer factor, 348, y duplicando el otro factor que es 25. Entonces tenemos que la mitad de 348 son 174. El doble de 25 son 50. Tenemos que la mitad de 174 son 87. El doble de 50 son 100. La mitad de 87 son 43.5, por lo que lo dejamos en 43. Doble de 100, 200. Y así la mitad de 43, 21.5. Lo dejamos en 21, el doble de 200, 400. Mitad de 21, 10.5, por lo que solo escribimos 10. Y el doble de 400 son 800. Así, la mitad de 10, 5. El doble de 800 son 800, 1,600. Entonces tenemos que la mitad de 5 son 2.5 y escribimos 2. El doble de 1,600 corresponde a 3,200. La mitad de 2, 1, o la unidad, porque hasta ahí llegamos, tenemos que el doble de 3,200 son 6,400. Seguidamente elegimos los números correspondientes, los números impares correspondientes a los dos factores. Por lo que encerramos 87, 43, 21, 5 y 1. De esta manera estamos eligiendo del primer factor los números impares. Seguidamente los compañeros de estos números impares los vamos a sumar. Entonces tenemos que el compañero de 87 es 100, más el compañero de 43, 200, el compañero de 21, 400, el compañero de 5, 800. Perdón, hay un error aquí, es 1,600. El compañero de 1 corresponde a 6,400. Si sumamos, si sumamos, tenemos que en las unidades 0, en las decenas 0, en las centenas 1 más 2, 3, 3 más 4, 7, 7 más 6, 13, 13 más 4, 17. En las unidades de millar, sería 1 más 1, 2 más 6, 8. Por lo que el resultado de la multiplicación, 348 por 25, el producto es 8,700. Espero les guste. Aplica para todas las multiplicaciones sin tener que memorizar esas tediosas tablas.